Hola, ¿qué tal? Soy Fernando García y esto es un nuevo video de Listazo Technology. Hoy vamos a seguir enfocados en el mundo de la distribución y la logística para poder entender las diferencias claves entre dos métodos de venta que son fundamentales para empresas B2B. Y me refiero al DSD o Direct Store Delivery y también al Pre-Sales o Pre-Ventas. Pero antes, como siempre, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés enterado de más videos como este. Y también antes de empezar este video de forma rápida, quiero decirte que ya tengo un video donde hablo específicamente de DSD. Si quieres profundizar más sobre este método de ventas, te animo a que vayas a verlo, te dejo el link acá abajo en la descripción. Pero ahora sí, vamos al video. Ok, primero, ¿qué es el DSD? Con DSD los vendedores pueden llevar un camión o un vehículo donde van a llevar producto que puedan ofrecerlo directamente a los clientes, creando facturas al instante y también entregando el producto sin la necesidad de tener una orden previa. Ahora, por otro lado, tenemos el Pre-Sales o Pre-Ventas. Ahora, este método implica que los vendedores toman el pedido del cliente creando una orden y esa orden después la mandan al almacén central donde preparan su pedido y ya después mandan este pedido con un delivery al cliente. Ese es un proceso más largo que requiere una planificación anticipada. Pero entonces, ¿qué ventajas y desafíos poseen ambos métodos? Con el DSD es evidente que la gran ventaja es la inmediatez. Los productos pueden llegar directamente a las tiendas, lo que te va a garantizar frescura en los productos y una inmediatez para el cliente. Sin embargo, pueden existir desafíos logísticos que tengan que ver con la coordinación de rutas o la gestión del inventario de los camiones. Por otro lado, el Pre-Sales o la Pre-Venta ofrece una planificación más estructurada y un control más preciso de tu inventario. Pero acá entra también la desventaja de que puede generar mayores costos de almacenamiento y también de transporte. Pero una gran ventaja del Pre-Ventas es que al tener una orden previa ya tienes mayor claridad al momento de cargar productos al camión. Sabes que lo que vas a cargar ya no va a regresar, a menos que hayan algunos otros detalles. A diferencia de DSD, que no puedes asegurar que todo el producto que cargues al camión vaya precisamente a ser vendido. Pero entonces, ¿cómo puedes decidir cuál es el método de ventas adecuado para tu negocio? Pues acá te dejo tres consejos para que veas qué método es más adecuado para ti. Primero, evalúa la urgencia de las entregas. Se entreguen rápidamente en las tiendas, probablemente DSD es tu mejor opción. Dos, considera la complejidad de tus rutas de entrega. Si tienes rutas de ventas complejas o múltiples paradas, DSD podría generarte muchas cosas negativas y sería mejor opción pensar en un método de preventas donde ya tengas órdenes establecidas, órdenes previas y que tengas una claridad en qué producto vas a mandar y a qué rutas. Y número tres, analiza los costos totales. Calcula costos asociados que tengan que ver con personal, almacenamiento y transporte y en base a esto puedes tomar una decisión con mayor claridad. Pero tanto el DSD como el preventas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No es como que uno sea mejor que otro. Es importante primero evaluar las necesidades reales que tengas en tu negocio o empresa y así poder determinar cuál método es tu mejor opción para poder maximizar las ventas de tu negocio. Y nuevamente te digo, ya tengo un video donde hablo de DSD específicamente para que puedas profundizar en el tema y te hago el anuncio de que próximamente sacaré un video donde puedas encontrar también toda la información necesaria para entender el preventas. Espero que este video pueda hacerte de mucha utilidad. Por ahora yo llevo hasta acá, pero te recuerdo, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar pendiente de todo el contenido que subimos a nuestro canal. Te veo en el próximo video.